La situación es que allá había una descarga de aguas lluvias que caían hacia el canal que llega cerca al romboi. Esas salidas fueron tapadas por las viviendas que invadieron todo el sector del canal que existe. Eso ocasionó que hubo que hacerse un nuevo diseño, el cual ya lo hizo agua. Ellos también ya tienen el recurso del alcantarillado. Apenas aguas haga esa labor, nosotros entramos a pavimentar. Nosotros somos los últimos que entramos a pavimentar. Yo hablé esta mañana con el ingeniero William Porras de Aguas de Barranca. Ya ellos terminaron el diseño. Me dijo que ya tienen el recurso y estamos próximos a empezar. Apenas tengan el tramo de alcantarillado, nosotros procedemos a pavimentar. Íbamos a pavimentar, pero hasta que no se solucione la parte del alcantarillado, no podemos entrar porque podemos caer en un daño fiscal. Nosotros entendemos que hay una necesidad, pero nosotros, y la misma Barranca Armeja puede haber, es el gobierno que más pavimento ha hecho en los últimos 50 años. Nosotros en este momento hemos pavimentado 8 o 9 kilómetros de vía, pero sí tenemos una responsabilidad como barranqueña que soy, que las cosas hay que hacerlos bien. Pues ya Aguas va a iniciar esa inversión. Apenas este agua nos entregue a nosotros el alcantarillado, nosotros seguimos a la pavimentación.